A ambas enfermedades, y empezaré un poco en lo que se parecen más que lo que les diferencian, pueden compartir sintomatología y sobre todo compartirían síntomas relacionadas con la preocupación en relación al peso, la figura, síntomas muy obsesivos, síntomas con frecuencia depresivos, mucho miedo a subir de peso y lo que las diferencias era cómo se relacionan con la comida estas pacientes. En la anorexia nerviosa el criterio que tiene que ocurrir para diagnosticar esta enfermedad es que haya habido una, que la paciente haya presentado conductualmente síntomas en relación a la pérdida de peso, sea por conductas restrictivas o sea por conductas purgativas como pueden ser vómitos autoinducidos o purgas en relación a laxantes y en la bulimia nerviosa, los pacientes que tienen bulimia nerviosa lo que presentarían son fases de atracones alimentarios con posterior compensación y la compensación tanto puede ser también restrictiva en relación a disminuir la ingesta o purgativa, por lo tanto esta diferencia a veces que ocurre en que las personas pueden pensar quien tiene anorexia come poco, quien tiene bulimia realiza vómitos, no sería así, sino que una paciente con anorexia nerviosa puede perder peso por la vía de la restricción elevado ejercicio físico o por las conductas purgativas y las personas que tienen una bulimia nerviosa pueden compensar los atracones alimentarios con conductas restrictivas o con conductas también purgativas.